Hola queridos seguidores. El exitoso actor Kerem Bursin sostuvo una reunión secreta que llamó la atención de muchas personas en los últimos días. Era una cuestión de curiosidad con quién, y por qué Bursin celebró esta reunión secreta. Según los informes, Kerem Bursin tuvo una reunión secreta con un famoso productor de Hollywood en un restaurante privado. Durante la reunión, los dos se encontraron para discutir detalles sobre un proyecto conjunto en el que habían estado trabajando durante mucho tiempo. Esta reunión confidencial muestra que Kerem Bursin está considerando embarcarse en una carrera internacional, y quiere involucrarse en más proyectos en Hollywood. El deseo del famoso actor de demostrar su valía en las plataformas internacionales, y su capacidad de actuación pueden haber llevado a tal reunión. El hecho de que Kerem Bursin no se haya pronunciado oficialmente sobre este encuentro provocó que aumentaran los detalles curiosos. Sus fanáticos esperan ansiosos más detalles sobre esta posible colaboración, así como si el famoso actor participara en proyectos internacionales. Después de la reunión, no se hizo ningún anuncio oficial sobre si Kerem Bursin participaría en el proyecto o cuáles serán los detalles. Sin embargo, se puede decir que esta reunión confidencial es un paso importante hacia el objetivo de Kerem Bursin de convertirse en un actor más reconocido internacionalmente. Dado que Kerem Bursin ha estado involucrado en diferentes tipos de proyectos a lo largo de su carrera, ha habido diversas especulaciones sobre qué tipo de colaboración realizará. Se afirmó que el actor podría participar en proyectos internacionales de cine o televisión, participar en producciones extranjeras o firmar un nuevo proyecto cinematográfico en Turquía. Sin embargo, dado que Kerem Bursin y el director con el que se reunió aún no se han pronunciado oficialmente sobre este tema, la curiosidad de sus fans y de los medios continúa. Esperamos poder obtener más información sobre esta reunión confidencial, y los detalles del proyecto en los próximos días. Si bien los fanáticos y seguidores de Kerem Bursin esperan ansiosamente los resultados de esta reunión secreta, tendrán la oportunidad de compartir su talento con una audiencia más amplia si los proyectos futuros del actor se llevan a cabo en una plataforma internacional. Adiós.